Súbele el volumen a tu fe Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a Súbele el volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Aquí estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús. También recordando siempre a quienes fueron mis formadores espirituales, Monseñor Raúl Méndez Moncada y el siervo Don Lucio. Es Radio Natividad la emisora católica del Táchira, 11 años recién cumplidos, pero parece que fuese toda una eternidad. Y es que Radio Natividad ha influido mucho en nuestras vidas, nos ha hecho cambiar, nos ha hecho meditar, nos ha hecho ser mejores, nos está formando. En este momento de pandemia nos está acompañando y no nos está dejando sin disfrutar de la Eucaristía. Hace tiempo que por cierto escuchaba a mi buen amigo, que lo vamos a tener más tarde, dentro de unos minutos, al profesor doctor cronista de la ciudad, Luis Hernández. Él comentaba de la historia de Radio Junín, la cual le pertenecía a la diócesis de San Cristóbal. Y alguien, que ese pedacito lo tengo que terminar de completar ahora, la diócesis la vendió, es la que escuchamos hoy como Radio Mundial. Antes era Radio Visión, luego de Radio Junín pasó a ser Radio Visión, luego de Radio Visión a Radio Mundial. Radio Visión era una emisora de nuestra diócesis, de nuestra iglesia y bueno, por X o A motivo no está, pero nació Radio Natividad. Y Radio Natividad está consecuente con nosotros, enseñándonos, dando la oportunidad de disfrutar la Eucaristía, el Santo Rosario, de las enseñanzas. Porque justamente de todo eso se trata, que aprendamos cada día más de Cristo Jesús. Hoy, por cierto, muy pendientes porque el profesor Luis Hernández, cronista de la ciudad, nos va a hablar y a dar a conocer aún más de esa historia bonita de quienes fueron los obispos de la diócesis en el transcurso de todos estos años. Recordamos siempre, recordamos siempre el primero, Monseñor San Miguel. Y hoy nos va a hablar de Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa, único obispo tachirense. El único de toda esta gestión de obispado, el único tachirense es justamente de quien vamos a hablar hoy, Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa, de Cordero. Así que todo esto es bueno que lo aprendamos. El primer obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor San Miguel. Por eso a veces escuchamos que la plaza es San Miguel, que el colegio es San Miguel, pero no sabemos nunca. Ah, no, se lo colocaron porque, no sé, suena bonito San Miguel, ¿no? Todo tiene sus méritos y de eso se trata, de las cosas de Dios, aprender, aprender. Y el lema que siempre manejamos, cuando usted, amiga o amigo, hermana o hermano, comience a leer la Biblia, no va a volver a ser el mismo. Así que animarnos, hoy tenemos muchos temas importantes y queremos que se mantenga ahí en la sintonía de la emisora católica del Táchira. Vamos a iniciar con este hermoso tema, un hermoso tema que de seguro nos va a animar. Jesucristo, Jesucristo, yo estoy aquí. Eso es lo que le tenemos que decir a nuestro Señor Jesucristo en este momento, vivo, presente en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento del altar. Jesucristo, Jesucristo. ¿Estás escuchando? Súbele el volumen a tu fe. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Recuerde que más tarde nos puede apreciar y disfrutar a través de YouTube en cualquiera de las redes sociales, también de Radio Natividad. Si desea, 0414-700-1533 o también si desea enviarnos en este momento algún mensaje directo, 0416-676-0026. Ya por ahí estamos esperando la llamada de mi buen amigo, profesor doctor Luis Hernández, cronista de la ciudad. Y con él vamos a tocar, como siempre, temas importantes. Todo lo de Dios es importante. Nunca alguien puede decir, no, es que eso, ay, déjame verlo para luego. No, todo lo de Dios es importante. Y tenemos que acostumbrarnos a darle el valor a las cosas de Dios tal y como son. Y en este momento aprovecho también para pedir y enviarle un saludo a todos nuestros hermanos que están en los hospitales, en las clínicas, dispensarios, medicaturas, CDI, que están en sus casas. Hay muchas personas que en el transcurso de estos días me han pedido, por favor, que les coloquemos en oración. Y sepan, hermanas y hermanos, que estamos orando por ustedes en cada una de las eucaristías que se transmiten aquí a través de Radio Natividad, que se celebran en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén también, en el Rosario, en las novenas, en todo, en todo lo que tiene que ver con Radio Natividad, estamos orando por usted. Usted no está solo, usted no está solo, porque Dios, primero que todo, está con nosotros. Vive presente en el Santísimo Sacramento del altar y también está Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Tengo ya en línea a mi amigo, hermano, profesor, doctor cronista de la ciudad, Luis Hernández, quien hoy nos va, como siempre, a hablar temas importantes. Hoy iniciamos la historia, los orígenes y todo lo que tiene que ver con Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa. Buenas tardes, mi estimado profesor. Buenas tardes, René. Un correo de saludo a usted, a la señora Zayda y a todos los oyentes de Radio Natividad. Como bien lo ha dicho, vamos a comentar en esta primera parte los inicios del cuarto obispo de la diócesis de San Cristóbal. Lo recordaba usted, el primero fue Monseñor Tomás Antonio Sanmiguel, nacido en Valencia. El segundo, Monseñor Rafael Arias Blanco, nativo de La Guaira. El tercero fue el caraqueño Alejandro Fernández Feo. Y el cuarto es un tachirense. El primer tachirense que es titular de la diócesis de San Cristóbal, Marco Tulio Ramírez Roa, que nació en Cordero. Y aquí me apoyo en el libro del presbítero doctor Luis Gilberto Santander, el compañero nuestro en la Academia de Historia. Sí, sí. Un hombre de la diócesis también acá de San Cristóbal. El libro se titula Una luz sobre la colina de Toico. Y allí nos dice que Marco Tulio Ramírez Roa nació en Cordero el 25 de junio de 1923, hijo de don Rafael María Ramírez Castro y doña Delia María Roa Zambrano. Él comenzó a estudiar en la Escuela Federal de Cordero, que funcionaba en la casa parroquial de esa localidad. A los 11 años ingresó al seminario Santo Tomás de Aquino, ese que fundó San Miguel a su llegada a San Cristóbal. Allí estuvo cinco años, hizo su primaria, sus primeros años de bachillerato y se fue a Caracas, al interdiocesano de Caracas, donde hizo sus estudios de filosofía para pasar a Chile y formarse en el seminario de Los Ángeles como bachiller en teología y luego licenciado. Fueron varios sacerdotes, entre otros, José Gregorio Pérez Rojas, El Mundo Viva Zarellano y Víctor Moreno Orozco y Marco Tulio Ramírez, que se formaron en Chile en tiempos del obispado de Monseñor Arias Blanco. En el 47 regresó a Venezuela y fue ordenado el 25 de mayo por el segundo obispo Rafael Arias Blanco. Cantó su primera misa el 1 de junio de 1947 y fue de una vez enviado a la parroquia del Santo Cristo de la Grita. Allí fue profesor en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Así pues, René, estos son los inicios del cuarto obispo, nacido en Cordero, Marco Tulio Ramírez Rojas, que tuvo también un hermano sacerdote, hermano de sangre, llamado Juan Eduardo, que ejerció oficio en Mérida y particularmente en Ejido, perdón, en Tobar, y Marco Tulio Ramírez Rojas se forma entre San Cristóbal, Caracas y Chile hasta su ordenación en 1947. Bueno, muy importante todas esas enseñanzas que usted nos deja cada miércoles, mi estimado profesor. ¿Qué podemos conocer más de Monseñor Marco Tulio Ramírez Rojas en cuanto a cuáles fueron las parroquias que atendió en esa trayectoria? Sí, cómo no, como le dije, él comienza allí en la Grita, en Espíritu Santo de la Grita, Santo Cristo de la Grita, luego es nombrado en el año 49 vicario cooperador de la Consolación de Tariva. Sí, sí. En 1951 estuvo aquí en San Cristóbal como vicario cooperador en Nuestra Señora de Coromoto, después fue párroco en el Rosario de Kenikea y atendió San José de Bolívar, y vuelve otra vez a la Grita donde fue capellán del Liceo Militar Jauregui, donde fue muy famoso en esa época, luego estuvo como profesor en el Colegio Santa Rosa de Lima, en el Liceo Militar Jauregui de esa comunidad de la Grita, y volvió a San Cristóbal para ser vicario general de la diócesis, además de párroco de Nuestra Señora de Coromoto, atendió el colegio parroquial y en el año 59 fue párroco de Nuestra Señora del Rosario. Allí atendió a comunidades muy pobres y por eso un barrio de San Cristóbal se llama Barrio Monseñor Ramírez, en homenaje a Marco Tulio Ramírez Roa. Al paso de Barrio Obrero en Coromoto a la Concordia, al Rosario, ¿verdad? Al Rosario, sí señor, sí señor. Y luego fue rector del seminario, ya tema que comentaremos en otra ocasión. Ah, bueno, vamos a disfrutar de un tema y regresamos con más de esta historia bonita de Monseñor Marco Tulio. Con mucho gusto, René. Muchas gracias, mi estimado profesor. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hoy conversando con el cronista de la ciudad, Luis Hernández, y estamos hablando, contando toda la historia del obispo Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa, único táchirense de Cordero. Vamos a escuchar esta hermosa canción con Gladys Garcet, el poderoso de Israel. Y la disfrutamos en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Súbele volumen a tu fe con René Silva, palabra, oración y catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad y Súbele volumen a tu fe. Claro que sí, los niños también forman parte de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Gracias a María Ángel. Ella pertenece justamente al Colegio del Valle y nuestra señora de Betania. Y pues saludamos a todos quienes en este momento desde el Valle y todos los sectores adyacentes. Ahí está Sorca, Mata de Guadua, Camposé, Lalaja, Capacho, Libertad, Independencia, El Llanito, Belandria. Todos esos hermanos que en este momento están disfrutando de la emisora católica del Táchira. Continuamos con nuestro buen amigo, profesor, doctor, cronista de la ciudad, Luis Hernández, quien nos está enseñando, nos está hablando de esa historia bonita que tiene que ver con nuestro cuarto obispo de la diócesis de San Cristóbal, el único táchirense hasta el momento, Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa. Bien, René, como dije, esos datos están en el libro Una Luz sobre la Colina de Toico, el Seminario Santo Tomás Aquino de Aquino del presbítero Luis Gilberto Santander, abogado y miembro de nuestra Academia de Historia del Táchira. Sí, sí. Ahora me voy a mi libro Cien Años de Historia Táchirense. La primera referencia que tengo es que la población de Cordero fue elevada a municipio, hoy distrito. Eso fue en febrero de 1937, pero el presidente de la Junta Comunal fue precisamente el padre de Monseñor Marco Tulio, Rafael María Ramírez Castro, que era un personaje, uno de los prohombres de esa localidad. Pasamos entonces a 1958. Ya Marco Tulio Ramírez ha estado en la grita, han pasado 11 años de su ordenación. Entonces resulta que él es vicario general de las diócesis de San Cristóbal. Sí, sí. Porque Alejandro Fernández Feo estuvo como vicario a Domingo Roa Pérez, que pasa a ser obispo de Calabozo y luego obispo de Maracaibo. Entonces Marco Tulio Ramírez queda como vicario de la diócesis, y él fue el que bendijo el asilo para ancianos San Pablo, en el mismo sitio que lo conocemos allí en Pueblo Nuevo, ese instituto creado por don Belarmino Santos Salas. Quien lo bendice el 29 de junio de 1958 es Marco Tulio Ramírez Roa. Igualmente, Monseñor Ramírez, que aún no era Monseñor del presbítero Marco Tulio Ramírez, bendice el viaducto viejo de San Cristóbal, el 11 de octubre de 1960. Por cierto, perdón, perdón, mi estimado profesor, ¿qué nombre tiene el viaducto viejo? No tiene nombre. No tiene nombre, ah, bueno. No, señor, no tiene nombre, como tampoco el Hospital Central tiene nombre, René. Es Hospital Central de San Cristóbal, nada de José María Vargas, no existe en ninguna disposición oficial, como tampoco el Parque Metropolitano se llama Alejandro Fernández Feo, sino Parque Metropolitano de San Cristóbal. Ah, qué bien. Bien, el otro detalle es que el 2 de abril de 1961, el obispo Fernández Feo le impone en la iglesia parroquial de Coromoto la insignia litúrgica a los nuevos monseñores. Entonces son monseñores Marco Tulio Ramírez Roa, que pasa a ser el prelado doméstico de su santidad, Rafael Ángel González y José León Rojas Chaparro. Los tres serían obispos, Ramírez Roa de Cabimas y luego de San Cristóbal, González de Embarinas y Rojas Chaparro fue obispo de Trujillo. Ahí ya pasan a ser monseñores el 2 de abril de 1961. Y el 28 de julio de 1967 culmina la dirección por parte de los eudistas del seminario Santo Tomás de Aquino. Entonces pasa a ser Marco Tulio Ramírez Roa el rector, el director de ese seminario. Ese mismo día Nelson Arellano pasa a ser director del Diario Católico. Por último, el Papa Paulo VI, el 31 de marzo de 1970, designa a Marco Tulio Ramírez Roa, vicario general de la diócesis, como nuevo obispo de la diócesis de Cabima en el estado Zulia. Así cierra entonces esta presentación de acá, porque luego tenemos que el solideo le es entronizado y le es colocado y entonces él es investido como obispo de Cabimas aquí en San Cristóbal el 11 de julio de 1970. Una importante vida de un hombre, de un joven nacido en Cordero en 1923, que fue ordenado en 1947, luego de estudiar en San Cristóbal, Caracas y Santiago de Chile, pasa a tener una vida por las parroquias que mencioné, fue vicario general de la diócesis y luego en 1970 comienza su vida episcopal en Cabimas y luego en San Cristóbal, tema que abordaremos la venidera semana. Muchas gracias, mi estimado profesor. Dios me lo bendiga. A usted, mi querido René, recordándole a todos los oyentes que todos estos detalles los consiguen por Facebook en la página Cronista de San Cristóbal, en Twitter estamos en arroba cronista piso sc. Recordemos, los obifos hasta ahora son el primero Tomás Antonio San Miguel, que se escribe pegado al apellido, Rafael Arias Blanco, Alejandro Fernández Feo y Monseñor Marcos Tilo Ramírez. De quien estamos hablando hoy, ¿verdad? De quien hablamos hoy y de quien conocimos y tratamos. Un adelanto rapidito, profesor, y luego hablaremos de quién cuando terminemos de contar la historia del cuarto obispo, quién entra ahí en ese capítulo. Del cuarto obispo haremos una referencia breve al administrador, que fue Balthazar Torra Cardoso y a quien se encargó, que es Monseñor Raúl Méndez Moncada, a la muerte de Marcos Tilo Ramírez Roa, y haremos alusiones al actual obispo, Monseñor Mario Moronta. Monseñor Mario Moronta. Muchas gracias, mi estimado profesor. A usted, René, un cordial saludo. Dios me lo bendiga y me lo cuide. Amén, a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias al profesor, doctor, cronista de la ciudad, Luis Hernández. Vamos a escuchar una hermosa canción de la agrupación Vos Véis. Y la disfrutamos aquí a través de la emisora católica del Táchira, Radio Natividad 101.7 FM, la emisora cumpleañera. Palabra, oración y catequesis para que le subamos volumen a la fe. La fe tiene que estar por todo lo alto. Justamente la semana pasada se hablaba en el Evangelio, en la palabra de Dios, referente a la semilla de mostaza, de algo tan pequeñito que Cristo Jesús nos pide, la mitad de un grano de arroz. Es honestamente muy poco, si somos sinceros, si somos honestos con nosotros mismos. Pero qué terrible que para nosotros esa semilla de mostaza parece una montaña o la vemos como una montaña o creemos que es una montaña. Y lo bueno que tenemos que subirle volumen a la fe porque no podemos vivir todo el tiempo llorando, quejándonos, lamentándonos. Hay que orar, está bien. Hay situaciones difíciles como lo de esta pandemia que estamos pasando, este virus. Hay situaciones como de muchos hermanos y hermanas que no tienen para comer. Hay situaciones como muchos hermanos y hermanas que no tienen para comprarse ni la medicina más básica. Ni siquiera un bit vaporú, valga la cuña. Igualmente hay hermanos y hermanas que no tienen ni para comprarse un par de zapatos. Hay hermanos y hermanas que están pasando situaciones muy difíciles, muy tristes. A veces lo bravo de toda esta película que algún día tiene que tener su fin es que nosotros no tenemos misericordia. No somos solidarios con el que lo necesita. Pasamos por encima de quien está ahí tirado en el piso. Y si vemos a alguien que se cayó, somos incapaces al menos de decirle, levántese. ¿Cuántas veces no hemos pasado por el lado hasta de amigos, de conocidos? De gente que de repente cayó en el alcohol y era una persona muy reconocida, famosa, equiwá. Y resulta que está en cualquier redoma por ahí tirado porque el licor lo tiene dominado. El licor también es algo de oscuridad, proviene de la oscuridad. Y resulta que podemos verlo ahí, pero ¡ay no! La gente piensa que esto, o sea, comenzamos a maquinarnos las cosas sin tener justamente la misericordia como aquel que encontró a una persona tirada en el camino y pasó uno, pasó el otro, hasta que llegó el buen samaritano, ¿sí? Y resulta que en este momento, si nosotros nos tocara vivir esa ocasión, lo probaríamos y cuando lo lleváramos a una posada para que le den almuerzo y le den el hospedaje. Dice, Señor, ¿y cuánto cuesta? Aquí traigo a esta persona para que la cuide, la comida y para que le dé hospedaje. ¿Cuánto vale la noche y cuánto vale la comida? No, la noche, 200 mil pesos y la comida tanto. Y, uy, no, 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 Señor, mejor voy y lo dejo donde estaba. Y porque nosotros a veces no tenemos misericordia y no tenemos ni siquiera la absoluta fe para en determinado momento saber que Dios nos va a ayudar en cualquiera de las situaciones que estemos pasando. Porque recuerda que muchas veces nuestro Señor Jesucristo nos dijo, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Y cuando le preguntaron, pero ¿cuándo Dios? Nunca lo hemos visto, ¿no? Perdón, ¿será que está equivocado? Debe ser otra persona que lo ayudó y que se parece a mí. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, no, cada vez que lo hiciste con uno de los míos, lo hiciste conmigo. Y últimamente, pues, vivimos es, en lugar de ayudarnos los unos con los otros, nos hacemos daño. Hemos cambiado ese lenguaje por nos hacemos daño los unos con los otros, sin tener piedad ni misericordia. Si en un momento llegamos hasta la parte de Judas, de Pedro, la gente dirá, pero mirá, Jesucristo nombró a Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y él, mirá, lo negó y no tuvo fe y para aquí y para allá. Pero resulta que si comenzamos a analizar qué diferencia hay de Pedro a nosotros, si nosotros todo el tiempo vivimos negando a Cristo Jesús. O sea, no tenemos, y esa era la, así tenía que ocurrir para Dios dejarnos una enseñanza. Primero de que él no guarda en su corazón ningún tipo de odio, ni de rencor, ni nada. Si Pedro fuese algo perteneciente a nosotros, ya lo primero que, ah, nos nombraron un cargo alto. A todo mundo menos a Pedro, porque ese me negó tres veces. Antes que cantó el gallo, llame tal, cuando iba sobre el agua, dudó de mí. No, ese no va para el baile conmigo. Esa es nuestra actitud. Y cuando hablamos de Judas, que lo vendió, nosotros tampoco tenemos moral para nada de eso. ¿Cuántas veces no hemos vendido a Cristo? Nosotros, nosotros mismos. Eso hay que reconocerlo. Hay que ser honestos, sinceros consigo mismos. Pero hay que pedirle perdón a Cristo Jesús que nos ayude a cambiar, a transformar nuestra manera de ser. Y en ese caso de vender, cuando lo cambiamos por un horóscopo, lo vendemos por ir a un lugar de esos, de tabaco, de hechicerías, de brujerías y otras cosas. Ahí estamos vendiendo a Cristo Jesús. No es mucha la diferencia. Creo que si de repente, a última hora, si Judas dice, pues, bueno, yo lo vendí por una manera, pero usted lo vendió por peores cosas. O sea, vivimos siempre eso. Porque vivimos captando a quién lo podemos señalar, a quién le podemos hacer daño. Y a veces no tenemos ni la más mínima moral para nada. Este domingo celebramos un día muy importante en el mundo entero. El Día del Padre. Hoy quiero, lo venía resaltando de la semana pasada, y esta fecha no se pueden dejar pasar desapercibidas. Y justamente es un momento para que usted, hermana o hermano que nos está escuchando en este momento en vivo, a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, o más tarde, a través de YouTube, pues, que reflexionemos. En este caso de que muchas veces guardamos rencor contra nuestros padres. Que yo no le hablo a mi papá, porque ese cuando yo tenía desde los tres añitos se marchó y se fue y me dejó botado. Y resulta que decimos llamarnos católicos, decimos que hacemos la hora santa, los primeros viernes, etc. Una cantidad de cosas. Pero Cristo Jesús nos está dando la oportunidad para que reflexionemos, para que nos reconciliemos con Él. Y qué mejor momento, hermana y hermano, para que usted llame desde hoy. Llame a su papá y pídale perdón por tantas cosas. A veces no sabemos las situaciones que Él tuvo que pasar, que se informó a otro hogar, que se hizo lo otro. O sea, no hay motivos, porque solamente cuando crecemos es que nos damos cuenta que nosotros no podemos señalar al otro. Justamente lo que acaba de hablar de Judas y de Pedro. Porque nosotros resultamos siendo iguales o peores que Judas, iguales o peores que Pedro, iguales o peores que nuestros mismos padres. Así que a pedirle perdón al papá, decirle papá, te amo y que pasen todos los padres un feliz día. Que Dios los bendiga, los cuide y esas personas que van y dejan a su papá por allá en un ancianato, también que reflexionen. Vayan y lo busquen y lo tengan en su casa. Recuerde que Dios, en su cuarto mandamiento, honrarás a padre y madre. Y si usted no lo está haciendo, pues todo lo que usted tiene a su alrededor podrá tener mucha plata, mucha bonanza, mucho no sé qué más. Pero eso no le va a servir absolutamente de nada. Todo bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Ministradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús. Recordando a Monseñor Romén de Moncada y al siervo Don Lucio, que fueron mis formadores. Me acompañó en la parte técnica la señora Zayda Cárdenas. Gracias, señora Zayda. Hoy comenzamos un poquito tarde por motivos ajenos a nuestra tal. Pero las cosas de Dios hay que vivirlas bien, no hay que complicarnos la vida por nada. Y el tiempo de Dios es perfecto. Quienes habló, René Silva, certificado 33819. Y a todos les recuerdo, súbele volumen a tu fe y este domingo a celebrar en grande el Día del Padre. Desde ya, nos preparamos para un próximo programa. Dios los bendiga.